El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Enrique Castillo, firmó la controversia constitucional que será enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al conflicto limitrofe con Quintana Roo. El presidente de la Junta Directiva y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, señaló el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado por defender los intereses de los yucatecos, sin importar ideologías e intereses políticos. Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Mauricio Tapam, detalló que viajará a la Ciudad de México este viernes para entregar personalmente el recurso legal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que fue el pasado 6 de mayo cuando se informó sobre una reforma constitucional del vecino Estado de Quintana Roo, sobre las ubicaciones geográficas que podría afectar a los municipios de Zucacá, Peto y Tecach. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ.